...la actividad de este mes, fundamentalmente centrada en recordar y festejar los 150 años del distrito. Con un lema, recuperar el pasado, compartir el presente y construir el futuro. Recuperar el pasado, digamos, va a ser con una serie de charlas y eventos que nos permitan tener presente lo que han sido estos 150 años en el distrito. Compartir el presente, que es la reflexión que entre todos hacemos cada día sobre nuestra situación y compartir el futuro, que es poner nuestro sueño y nuestra esperanza en lo que queremos construir y ponerlo en común. Vamos a tener distintas actividades. Empezamos con el festejo, digamos, del pleno funcionamiento de la maternidad, que el lunes, el lunes próximo a las 10 de la mañana, nos acompaña Estela de Carlotto, que vamos a festejar en el marco de los 150 años, los 150 primeros nacimientos de la maternidad. Para nosotros es muy importante que este mes es el mes de la diversidad cultural también. Y es por eso que pensamos que para poder festejarlo y celebrarlo, hicimos bien diverso, digamos, toda la propuesta. Es todo Moreno, es todo el mes, va a estar publicado en la página de la municipalidad para tener los detalles específicos. Pero el sentido, básicamente, de hacer toda la preparación de este festejo tuvo que ver con... Hay actividades que tienen que ver con tener presente el pasado, la historia de Moreno. Entonces hay muestras itinerantes de fotografía, va a haber charlas y cursos en espacios de bibliotecas y en espacios de museos. Y para seguir pensando esto de la diversidad que tiene que ver con las migraciones que fue teniendo Moreno y que hacen a la identidad hoy del conurbano y, por supuesto, de Moreno, sabemos que lo que fue el siglo XIX, fuertemente, las migraciones fueron de europeas y después, en el siglo XX, tuvimos las grandes migraciones de países limítrofes y del interior del país. Y eso hace que hoy seamos este crisol, digamos, de diversidad cultural. Y durante todo el mes vamos a tener, va a haber días específicos donde va a haber milongas, va a haber días específicos donde van a estar el ciclo que hace poquito empezamos, que es tu provincia, mi barrio, tu plaza late. Va a haber un salón de 150 años de plástica en el Museo Belgrano, en el Museo de Bellas Artes. Vamos a tener todo el trabajo de Moreno Florece, que tantos años se viene llevando adelante. Vamos a inaugurar un circuito histórico de recorrido del casco histórico céntrico. Lanzamos el marechal en los barrios, ya tiene su primer fecha, ahora el sábado 11, en Trujuy. Se hizo toda una serie de murales. Los murales estuvieron hechos pensando en la representación de nuestro distrito, que es con la historia de Mariano Moreno. Se crea un cuento con esos murales, y los murales van a estar colocados en seis series, una por localidad. Tenemos una maratón también, parte de los festejos. Tenemos Escolarte, que es todo el encuentro que se hace con escuelas. Por eso pensamos importante, los chicos, los adultos, los más grandes. O sea, está como representada esta diversidad en esta cantidad de actividades. Y cerrando todo el festejo, tenemos también, coincidiendo con el 25 y 26 de octubre, la fiesta de las provincias en la Plaza Wuhan, que en esta oportunidad vamos a tener a León Gieco visitando nuevamente nuestro distrito, porque para nosotros es muy representativo que esté acá nuevamente, por lo que significa León, su trayectoria, su mensaje, en el marco de nuestra celebración. Y, por último, vamos a también cerrar pensando en esto que tiene que ver con el futuro, los chicos, la educación y el aprendizaje que tenemos que seguir haciendo como sociedad, con un festival de Paca Paca, que es un festival muy importante, que se viene haciendo, que hace el Ministerio de Educación, y que en esta oportunidad vamos a tener cerrando nuestros festejos acá, en Moreno.